Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Ya tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con Raúl Ortega de Teca y Entrenamiento que os recomiendo seguirlo en sus redes sociales que dejaré en la descripción y en la que estamos hablando sobre el entrenamiento en opositores para mejorar principalmente las oposiciones de bombero que considero que son las más completas. Ya hemos hablado sobre los conceptos generales del entrenamiento concurrente y cómo organizar el entrenamiento en general y ahora vamos a empezar a centrarnos en cada una de las pruebas y en este primer vídeo nos vamos a centrar en cómo mejorar el número de dominadas estrictas que somos capaces de hacer. Así que no voy a enrollarme y simplemente recordaros que como es parte de una entrevista podéis acceder al contenido completo con los enlaces de la etiqueta y de la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Y bueno, vamos a ir entrando ya un poco más en las pruebas y vamos a empezar con la prueba de dominadas si te parece bien, pero por ejemplo puede que te llegue alguien que quiera prepararse y que no sea capaz todavía de hacer una única dominada. ¿Cómo empezarías a entrenar con esta persona? A lo mejor haciendo los típicos jalones, practicando la parte céntrica... Si no eres capaz de hacer una dominada, ahí podemos encontrar dos situaciones o que su composición corporal sea muy mala. Por lo tanto, lo primero cuando no eres capaz de hacer una dominada probablemente sea mejorar tu composición corporal, reducir tu porcentaje de grasa. Y después obviamente es que tu fuerza tampoco está en un nivel adecuado pues habría que empezar a mejorar las relaciones del jalón con la dominada pues hay cierta relación, no sería un ejercicio para empezar. Pero al final cualquier aspecto que mejore la fuerza de piernas para arriba va a incidir de manera positiva en la dominada. Y esto es muy simple. Si tú quitas peso vas a subir más. Por lo tanto, es luchar contra la gravedad. Quitamos peso y mejoramos la fuerza casi de cualquier manera. Todas las estrategias que tengas para hacer dominada con ayuda, ya sea el uso de gomas, con ejercicios similares, jalones, cualquier tracción vertical y todos los ejercicios que se parezcan son útiles. Desde el remo sentado o cualquier otro dominada desde el suelo en una barra. En fin, poco a poco ir integrando el gesto. Luego ya una vez que has trabajado de manera dinámica descargando peso pues quizás sería el momento de empezar con isométrico, con trabajo excéntrico y con todas estas estrategias que ya son un poquito más específicas y más exigentes. Una vez que has mejorado tu composición corporal, ¿quieres decir? Principalmente, sí. Has cambiado tu composición corporal y probablemente si tu nivel de fuerza es muy malo pues probablemente cualquier trabajo de fuerza te va a incidir en una mejora de la hipertrofia que se va a repercutir en una mejora de la fuerza, tanto en aspectos neurales como estructurales y por lo tanto te levantarás mejor. Pero es que eso sería, digamos, ese sería un nivel tan básico que cualquier cosa suma. Es decir, que no te puedo... una estrategia cerrada. Entrena. Claro. Para tu composición. Y aparte hay que tener en cuenta esto que decimos de la composición corporal que es muy importante porque en dominadas más allá del entrenamiento la composición corporal es imprescindible porque no es lo mismo tener 10 kilos más de grasa que tener esos 10 kilos fuera. Hay que tener una composición corporal que sea lo suficiente para que no tengas una pérdida de rendimiento, digamos, porque estés sin energía pero tampoco que tengas exceso de grasa y te suponga un lastre extra. Piensa que esto vale para dominadas, vale para cuerda, vale para carrera. Diría que vale para natación. Es que tienes que hacer pruebas donde el peso corporal es determinante. Entonces, cuando tienes que subir una cuerda, cuando tienes que subir una dominada y cuando tienes que correr rápido, o estás delgadito o no te queda otra. Entonces, consigue una composición corporal interesante. Es más, te diría que no te interesa para nada estar tocho. Ese típico bombero con una espalda de culturista no pinta nada tampoco porque al final sigue siendo lastre. Es decir, que lo que más habría que buscar en realidad serían adaptaciones a nivel neuromuscular. A nivel neuromuscular, obviamente, hacerte más fuerte a nivel neuromuscular y ya te digo, intentar pesar lo menos posible porque al final la masa es determinante. Hablamos de leyes físicas, de la ley de Dios. Así de simple. Ahí es donde entraría en juego ya la nutrición. Y bueno, hablando un poquito más, ya se supone que sabemos hacer una dominada pero claro, hay que mejorar el número de dominadas que somos capaces de hacer. Entonces, ¿cómo haría esta progresión? ¿Qué volumen de entrenamiento, series, repeticiones? Yo lo que haría sería, si eres muy novato, no tienes nada de nivel de hacer una dominada o ninguna o muy poquita, sabemos que la mejora de la fuerza máxima dinámica, es decir, el 1RM, la fuerza absoluta, se va normalmente a correlacionar con mayor rendimiento ante carga sub máxima. Es decir, que si eres capaz de mejorar tus valores absolutos, pues tu cuerpo pesará relativamente después menos. Se supondrá un porcentaje menos de tu 1RM y por lo tanto podrás hacer más repeticiones. Una vez que ya has hecho eso, ya te digo, en ese nivel, con cualquiera de las estrategias que tengas, porque es que hasta el típico entrenamiento de culturista te va a sumar para eso, porque ya ha generado adaptaciones neuromusculares, ya vendría a trabajarse un poquito todo de manera más específica. Bueno, entonces, ¿qué haría yo en ese aspecto? Seguiría intentando mejorar mi 1RM o al menos mantenerlo a lo largo del tiempo, pero ya buscaría estrategias que me ofrezcan mucha variedad para no saturar, porque al final se hace muchísimo volumen de trabajo y se ha dominado a lo largo del año, y por lo tanto los hombros, por ejemplo, sufren mucho. Iría buscando determinados agarres y otro tipo de trabajo, de estrategias que me permitan sumar. Y luego intentaría que el trabajo con lastres, que yo creo que es importante, se diseñase para hacer estímulos muy similares a lo que haría en la prueba. Es decir, en vez de trabajar con lastres quizás muy pesados y con serias muy cortitas, buscaría lastres que me permitiesen estar sobre la barra un tiempo similar al que estaría haciendo dominadas con mi propio peso corporal. ¿Para qué? Para lo mismo, para buscar sensaciones de que después peso menos, pero a nivel metabólico estoy adaptándome al mismo tiempo de trabajo quizás que tengo en la prueba. Sería una opción. Luego ya podríamos usar cualquier tipo de estrategia a la hora de levantar pesado, por ejemplo, si lo que buscamos es mejorar un ORM, porque sabemos que es importante, tendríamos clúster, tendríamos trabajos excéntricos, tendríamos trabajos isométricos en el sticking point, trabajar en distintos puntos. Una de las cosas que yo hago con la gente también es definir cuál es el punto donde más le cuesta, porque anatómicamente todos no son iguales, y intentar romper ese punto. Por eso ya hablamos de gente que hace más. Es que al principio, digamos, que se resume cuando decíamos que no hago ninguna. Empieza a entrenar, controla los volúmenes, preocúpate de que técnicamente hagas las cosas bien, reduce tu peso corporal, que probablemente sea más elevado, y empezará a subir. Lo básico, digamos, que al principio sería empezar reduciendo el peso corporal lo primero, y luego empezar a hacer dominadas ya de por sí, si no eres capaz, mejorar tu 1RM, y ya después vamos a buscar técnicas más específicas a lo mejor, como lo que estás hablando de los clústeres, o por ejemplo, que si tienes un punto en el que te estancas, típica técnica de colgarse una cadena y que la cadena se despegue del suelo justo en el momento. Es por eso que también depende un poco de la anatomía de cada uno, va a haber sujetos con los brazos más largos, con distintas envergaduras, y los puntos de cada uno cambian, pero yo creo que es un enfoque interesante. Y luego, pues ya te digo, a la hora de trabajar con las 3, intenta simular las series propias de la competición. Si tú en competición vas a estar encima de la barra 50 segundos, pues intenta que se asemeje a eso a nivel metabólico. Pero no te olvides de seguir aumentando tus niveles de fuerza absoluta, porque siempre vas a estar relativamente pesando menos. Entonces, ¿vale? Tu cuerpo va a suponer una carga menor y eso es importante. Pero luego ya habrá que irse a aspectos específicos. Es decir, cuando ya tenemos toda esa base, nos podemos enfocar en los agarres, nos podemos enfocar en ejercicios para el hombro, nos podemos enfocar en cambiar la posición de las manos. En definitiva, hacer todas las estrategias que tengamos a nuestra disposición para poder acumular volumen sin dañarnos y seguir sumando. Pero es que una vez que tiene un determinado número, que ya está en esa nota que tocaría, es lo que te decía. Vamos a seguir sumando, vamos a utilizar estrategias para no sobrecargar, pero vamos a centrar los esfuerzos en lo que está ya peor. Porque eso creo que es un error. Gente que tiene ya 30 dominadas, que tiene un 10, sigue trabajando todos los días una frecuencia tremenda. Gente que esto tiene, centra los esfuerzos en otro aspecto, ¿no? Claro. Y otra cosa que veo que mucha gente recomienda, digamos, para mejorar la dominada, es decir, tiene una barra de dominada en tu casa y cada vez que pases por ahí, hazte 10, 20 dominadas. ¿Es una buena idea o esto no te permite, digamos, controlar el volumen de entrenamiento de la misma manera? Lo que te decía, una vez que tengas el objetivo, ¿para qué seguir derrochando energía en él? La barra de dominada la puedes tener en casa por comodidad, pero entrena con principio, no entrena porque es anarquícamente, básicamente. La barra de dominada está muy bien en casa porque es muy cómodo de no perder el tiempo ni entrenar. Yo te lo diría por eso, pero por hacer siempre no tiene sentido. Ahora hay que controlar las cosas. Hay que controlar las variables. Y otra cosa que veo que es importante es a nivel técnico. ¿Cuáles serían las reglas que hay que seguir y qué consejos darías para mejorar en este aspecto? Vale, esto es bastante complejo, porque es una pregunta que se hace siempre, pero es que no hay una respuesta determinada. ¿Por qué? Porque esto depende de un tribunal subjetivo que te dice que sí o que no. Y tú puedes creer que la haces bien y llegas y te dice que no la haces bien. Este es el típico debate que ves en internet de esa dominada está mal hecha. Esa dominada está mal hecha y a lo mejor en ese tribunal me están diciendo que sí. Por lo tanto, esa es la técnica óptima para ese tribunal. Y puede que ese tribunal un día diga una cosa y mañana hay otro y dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con mi gente? Entrenarla en diferentes técnicas. Es decir, la entreno en técnicas súper estrictas, lo que llamaría una dominada estricta, que tampoco quién define que es una dominada estricta. Eso para empezar, bueno, lo que supuestamente es una dominada estricta y luego miles de estrategias para hacer más o lo que queramos. Lo que yo me aseguro siempre es de saber que todos van en el mínimo con la estricta, pero lo que después le permite al tribunal que lo hagan. Porque digamos que la técnica la marca el primero que entra en las pruebas, es el que fringa. Entonces, a partir de ahí todos observan y hacen lo que puedan. Hay que ser un poco pillo en ese aspecto. ¿Qué diría también? Que, por ejemplo, el entrenamiento basado en velocidad para el trabajo de dominada, fuera de las cargas altas y fuera de cuando estás trabajando con el lastre, obviamente trabajas en máxima velocidad para máxima incidencia neuromuscular, pero lo que es ya una vez el trabajo específico con tu propio peso corporal, con la carga específica de competición, ahí yo moverse a máxima velocidad lo veo ineficiente totalmente porque estás desarrollando un gasto energético inútil. Tienes que buscar un ritmo que a ti te sea cómodo de mantener y que te permita alargarlo lo máximo posible, hacer todas las posibles. Entonces, ¿qué diría? Evitar tensiones innecesarias, sobre todo las bajadas, para que te vas a frenar de más cuando puedes soltarte, no gastas energía ahí, aprovecha los rebotes si te dejan y no te pases mucho tiempo arriba. Porque estás gastando energía igualmente y fatigando. Por lo tanto, una técnica fluida para ti, que eso nadie sabe cuál es, pero no pierdas energía donde no la necesitas. Utiliza energía en la conféctrica y no hagas esfuerzos máximos desde la primera porque entonces estás perdiendo el fuelle. Claro, al final hay que buscar la velocidad y el ritmo que a cada uno le venga mejor, que no va a ser hacerlo lo más rápido posible ni tampoco hacerla despacio con mucha gente. Es como una prueba de resistencia. Si yo te digo que corra una prueba de resistencia, buscará el ritmo estable para tú poder correr el mejor tiempo de media. Pero si tú sales en una prueba de un kilómetro, así, como en un ritmo de fin, a los 300 estás muerto. Bueno, entonces no tiene sentido solo ir a tirar todas las posibles y caer en la décima o en la que sea. Vale, y ha hablado sobre lo de las dominadas estrictas y que ahí es donde tenemos que mejorar, pero ¿qué sería para ti una dominada estricta? Pues básicamente que no haya un balanceo extremo del cuerpo, que no haya movimiento extraño de la cadera, que se sobrepase la barbilla y que se estiren por completo los codos. Yo creo que eso es lo que define la base de la oposición y lo que todo el mundo entiende por una dominada estricta. ¿Qué pasa? Pues que después, si se aprovecha energía elástica abajo, en fin, al final, habrá cierto movimiento de keeping, de balanceo, que ya te digo, cierta gente lo permite, otros no, y hasta dentro del mismo examen habrá un tribunal que alguien le diga que sí y otro que no, porque esto no se graba con una cámara de alta tecnología que te da a punto si te dice sí o no. Te lo dice una persona que la mayoría de las veces no tiene ni idea de lo que es entrenar y está ahí. Vale. Y por último, algún ejemplo así, de forma muy básica y breve, de una planificación para mejorar el número de repeticiones cuando ya tienes cierto nivel. Sí, habría que, cuando tienes cierto nivel, ¿a qué nivel nos referimos? Un nivel que merezca la pena mejorar. Vale. Pues yo lo que haría sería, en el caso de poner una persona que ya es capaz de hacer más de 10, quizás, lo que te decía, si vas a trabajar quizás 3 días a la semana, centarte en un día en levantar pesado, en seguir moviendo lastres de manera pesada y sí que movemos a máxima velocidad. Por ejemplo, el claste sería una buena estrategia para ir acumulando volumen. Otro día quizás haría lastres más pequeños en tiempos prolongados, buscando modificar agarres y teniendo otro tipo de estrategias para cambiar la actividad muscular. Y un tercer día, es la cuestión de hacer repeticiones. Y ahí en ese momento de hacer repeticiones con la carga específica, pues gestionar un poco el volumen en base a las pérdidas de rendimiento. Es decir, en el momento en que yo vea que pierdo muchísimas chispas y que de una serie a otra se me van un montón de dominadas, pues digamos, ese sería el momento de parar, ¿vale? Y poco a poco intentar ir incrementando los volúmenes en los tres aspectos, una sobrecarga progresiva. Claro. Vale. Y hasta aquí llega la parte de la entrevista de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y si es así, no dudéis en dejar la manita arriba. Si os ha gustado, si no, también podéis dejar manita abajo o decirme lo que queráis en comentarios, insultarme o decirme cosas bonitas. Y sobre todo, que si no estás suscrito al canal y te gustan estos vídeos, suscríbete porque estamos subiendo prácticamente todos los días. Un saludo y a seguir creciendo y a seguir creciendo. ¡Buuu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!